Muy buenas a todos, ahora mismo estoy preguntándose que es este vídeo y voy a jugar tres niveles fáciles que ya los tengo más o menos medio practicados y pues para hacer algo diferente, porque ya que solo subo ahora mismo, estoy subiendo hidden right y todo eso de demás pues voy a subir este vídeo con mi cara y así los que no hayáis visto el reto de cuando hice el nivel de vagon track con la nariz bueno pues así me vais conociendo mejor y ya está, entonces voy a empezar de jugar tres niveles que la música me gusta bastante y son skylife, mundash y asiran asiran bueno, vamos a empezar con este nivel, espero que el vídeo no dure más de 10 minutos, o sea, para no aburrirlo y demás pero bueno, vamos a empezar con el skylife y ya lo enchilamos con los demás venga, una, dos y tres que malo tampoco se van a escuchar mucho los clips, porque tengo el ratón un poco lejos, pero bueno vengao vengao, vengao 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 vengao, ah vale, vais a sacar el ratón vengao, vengao vengao, vengao 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 vamos a abrir la moneda y la nave las que hacemos con la nave y me murió un montón de veces en el waste segurísimo vale no, 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 tiene que saltar, tiene que saltar el waste en el ratón no se podría ayudar, vamos, se me da fatal Mierda, tío, que enorme Así me lo paso ahora Arriba, llave, venga Salta, 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 venga, eh No, tío, si se lo he hecho bien, eso es bien Venga La verdad, en serio, el wey lo digo en el ratón Vamos, no, se me ha vido esa parte Venga Venga La llave Voy Venga Venga ¿Qué es esto, eh? Salta la vez No, tío, que enorme Madre mía Bien, ahora es Vamos allá, joder Venga Venga La llave Nave Y un wey Venga Salto Salto Dejame caer, venga Nave Me he meto el neado Venga Vamos Aquí creo que hay un wey Ah, no Este es parte de cubo normal, creo Pam, 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 pam Venga Este ya está hecho Ahí apartado así, más o menos auto, creo Aquí, venga Vale, esa moneda por coger el chale Buah, llevamos ya cinco minutos grabando Venga, vamos, vamos al siguiente no quiero perder mucho tiempo, venga El like, comentario, no voy a perder tiempo, comentario, porque si no El agf, ya está Vamos al próximo O sea, tiempo de este cual era mundas, venga Este, este Este tiene un wey también un poco difícil, pero La música me gusta Pam, pam, pam Pam, pam, pam Venga Vale, aquí viene la moneda así un poco troll Aquí Pam, 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 pam Vale Este online, o sea, este online engaña un poco Vale, aquí Ahora viene otro wey también Aquí, arriba Arriba, vale Wey Odio wey, en serio Vale Vale, salta, salta Nada, a ver Venga, auto Vamos, a la primera Venga Ah, que corto Que muchis de segunda Bueno, venga Vamos al próximo nivel Venga, esto dura poco Vamos a poner comentarios Y vamos ahora para el tercer nivel Venga, a ver Si, la, si, la Este nivel O sea, la música está Normalilla Pero está súper currada Súper currada Vamos a ver si lo pasamos Venga Que era facilísimo también Lo que pasa es que las monedas no me acuerdo muy bien Creo La primera si La primera si me acuerdo Pam, 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 pam Venga Eh, eh, vale Que se me escapaba Se me escapaba Uy, venga No me acuerdo había de esto Así que después No, que fallo Más tonto Que buff, tío Venga Vale, tengo que acordarme de esa nave Porque me trolea un poco Me pasa Eso como acaba de pasar Me pasa muchísimo Que no sé por qué Vale Esta moneda La última Que está en wave A ver, espera Pam, 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 pam Venga, vale Ahora viene una Y la otra moneda ¿Dónde está? No me acuerdo Vale Vale, ya me acuerdo La segunda moneda Vale A ver si no lo pasamos en esta Venga Venga Moneda Vale Ah, vale Aquí te abuelo Te dejé un poco de trole Con suerte no fallo Te voy a fallar seguro Vale, no, no, no Vale, vamos Venga Venga Ahora el drop No puedo fallar Venga Venga Vue Vamos Moneda Vue Ahí estamos 9 minutos 9 minutos Perfecto Y ya está Bueno, voy a estar De los niveles Facilillo Este, bueno Este es un demo Y nada, si os gusta el vídeo, pues podéis darle like, decidme si queréis más vídeos así, en plan 2.0 que sea mi cara y demás, y os lo traeré ahora, lo que pasa es que estoy grabando con action, entonces tiene un problema de que se acelera un poco el vídeo, entonces no sé si se va a pasar ahora o no, pero bueno, de esta manera, como lo voy a editar con otro programa diferente a Sony Vegas, conforme lo suba, o lo vais a editar, lo haré, y si no veis este vídeo, que obviamente no podéis hacerlo. Y ya está, esto es todo, si os gusta, si os gustan estos vídeos, prepararé otros 3 niveles, porque ya os digo que con el ratón en el web me cuesta muchísimo, muchísimo. Y ya está, si os gustan estos vídeos, yo hago otro vídeo de estos así, con 3 niveles próximamente, y ya está. Así que venga, espero que os guste, darle a like, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!